¡Fungicidas! Los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. ¡Presenta! C9N País Acá están nuestros sueños, nuestros esfuerzos, las noches sin dormir, el esfuerzo de nuestros padres que hicieron que estemos acá hoy y este sueño es el que nos quieren arrebatar. ¡Fungicidas! 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 Acá están nuestros sueños, nuestros esfuerzos, las noches sin dormir, el esfuerzo de nuestros padres que hicieron que estemos acá hoy y este sueño es el que nos quieren arrebatar. Y bueno, si mis padres no tuvieron la oportunidad de en su momento darme a mí lo mejor, yo quiero hacer esa hermana que le pueda dar esa oportunidad a mis hermanas, que ya no pasen lo que yo había pasado. Entonces mi mamá que es docente, mi papá es constructor, para mí fue como que por fin yo voy a poder ayudar a mi familia y voy a poder hacer cosas que ellos nunca pudieran hacer antes. Entonces más que nada yo no solamente hablo por mis compañeros, yo hablo por los jóvenes paraguayos que piensan, bueno, la única solución hoy en día es salir del país. Yo soy hija de mercaderos, mi mamá tiene una pequeña tienda de ropa donde venden medias, ropa interior del mercado. Mi papá vende remedios yuyos. Vende remedios yuyos, estaciona vehículos y con eso se ganaba en el panel día a día. Yo pude estudiar gracias a una beca también. Yo fui medalla de oro en la época del colegio, me recibí de bioquímica, concursé por el puesto especialista en gestión de prestaciones de salud. Yo gané el concurso, quería comentarle cómo fue todo este trayecto, fue bastante sacrificado, 217 postulantes para un solo cargo. Pasamos por todas las pruebas y fueron noches sin dormir, mucho estudio, muchas noches de ansiedad esperando aquel dichoso mensaje para saber si continuábamos con el proceso. Exactamente. Y hoy estamos así, en la calle prácticamente. Bueno, 11 minutos, recogimos testimonios muy fuertes en medio de esta lucha que va a continuar. Ya conversamos con varios jóvenes. En ningún momento encontramos un seccionalero. Encontramos a personas que estudiaron, que tienen títulos, tienen especialidades, se prepararon jóvenes con muchos sueños de poder quedarse en el país y brindar todo su conocimiento. Y también con quienes hablamos vemos una familia detrás de todas estas personas que están clamando por justicia. Y yo creo que el silencio de las autoridades no es el momento. Tienen que salir a hablar, a conversar con estos jóvenes, porque decimos tanto, los jóvenes son el futuro del país. Pero si nosotros les cerramos las puertas y no les escuchamos, ¿en qué momento les vamos a abrir las puertas del futuro? Escúchenlos, conversen con ellos, busquen una solución, dejemos de ser autoritarios y vamos a darle esas garantías para que puedan trabajar en el país. Es el mensaje como joven que tengo. Porque también no me gustaría ver a mis hermanos ir a otro país a trabajar, a mis amigos que tienen que dejar el país para trabajar si tenemos esa posibilidad de brindarles ese espacio. Hoy Itaipú y Nacional tienen que tener ese espacio para estos jóvenes porque ellos se prepararon y dijeron, nosotros hicimos todo lo que legalmente corresponde, pero de igual manera no cierran las puertas. Bueno, perfecto. Vamos a ir seguramente desglosando las historias, conociendo detalles. Mientras esto ocurre, sin menoscabar, porque mucha gente hasta se enoja cuando uno habla de seccionalero. Y no hay que enojarse porque el ser seccionalero no es malo, el seccionalero puede ser un avesado, un intelectual, un hombre preparado y ser seccionalero no está mal, no está mal. Lo que estamos hablando es que ellos no tuvieron ese padrino político que de tanto se habla. A eso nos dirigíamos. Ellos dijeron, nuestros títulos son nuestros padrinos, acá tienen. Este es lo que me hizo entrar en este concurso, por esto vine acá, no es que fulano de tal me trajo de la mano. A eso nos referíamos. Y bueno, una pena por muchos jóvenes. Se habla de que del total unos 40 a 45 supuestamente son los que ingresaron apadrinados y el resto no. Entonces, pero finalmente terminamos pagando todos. Inocente paga por los pecadores. A eso nos vamos. Bueno, y hay que hacer un resumen de cuántos son los que ya ingresaron gracias a la política, a la seccional. Sí, al amiguismo. ¿Cómo es que el término este tan... el hurrero? ¿Hurrero? ¿Qué es ser hurrero, Joel Paragos? Para mí ser hurrero es simpatizar con alguien y cada vez que le des victorias sus actividades. Bueno, está bien. Perfecto, vamos a ampliar entonces este tema. Todos los días, hoy es el tercer día de manifestación, estarán allí los jóvenes, frente a la Itaipú Binacional. Vamos a hablar y vamos con este tema, porque enseguida les contamos... Estoy muy intrigado por el tema del tatuaje. Exactamente. Estoy analizando. En este caso en particular, el tatuaje, voy a ir ampliando, el tatuaje le salvó la vida a una joven. ¿Hizo un milagro? Bueno, en instantes les vamos a contar y vamos a revelar este misterio, porque el tatuaje le salvó la vida a una joven que igual vivió momentos de terror. Esto forma parte ya de una reacción por la ola delictiva, la inseguridad tremenda, la gente está cansada, hastiada, es un hartazgo generalizado, entonces muchos reaccionan de manera diferente. Me dirás vos, es una acción temeraria que pudo haber terminado mal, que pudo haber terminado incluso con una víctima, porque el delincuente estaba armado. Vean ustedes lo que pasó en Errandarias. Bueno, este es el momento. Dos desconocidos llegan a este local y rápidamente desciende el marginal ya con el casco puesto, el arma en mano y empieza a dar la voz de asalto. En ese momento, van a observar ustedes, un joven de 27 años que estaba atendiendo a los clientes, miren cómo reaccionó. En ese momento, ahí está, empieza a empujar al delincuente, lo echa, le saca el casco y el delincuente ¿qué tuvo que hacer? Huir, huir del lugar porque también ya estaban reaccionando los clientes y algunos testigos que estaban dentro de este local comercial de la ciudad de Errandarias. No, no estamos avalando este estilo de actuar, es porque le podía haber costado la vida a este joven de 27 años, pero también nos ponemos en el lugar. De repente, uno no va a querer que se le lleve los sacrificios, el fruto de su trabajo, pero no es recomendable actuar en contra de estos delincuentes que se han decidido al todo o nada. Sí, esa es la verdad. Fuimos hasta este local, conocimos la historia, hablamos con el propietario, quien peleó cuerpo a cuerpo. Está todavía con las heridas ahí. Exacto, con el delincuente, mediante ello evitó el asalto, pero él consciente de que esto pudo haber terminado peor, pero uno cuando ocurre, y estamos hablando de fracción de segundos, muchas veces no sabe cómo puede reaccionar. Uno puede quedar allí helado, congelado, tieso, sin poder de reacción, sin embargo, también puede reaccionar como lo hizo este joven. Tienen diferentes estilos de reacciones ante situaciones como esta. Exacto. Algunos, por ejemplo, se quedan tiesos, quedan mirando y entregan todo lo que se les pide, pero otros tienen esta reacción temeraria, enfrentativa, que de repente le puede costar la vida. Después vemos que un señor también... Apoya, en el momento ya le saca el casco al delincuente. Y es justamente lo que termina por hacer de que este delincuente huya del sitio, ¿verdad? Cuando él ve que otro se suma, inmediatamente corre, inmediatamente corre al lugar. Y estaban llegando más personas para el apoyo a la víctima, pero felizmente no llevó nada de este delincuente, ni tampoco realizó disparos dentro de este local comercial. Bueno, él se llama Rubén Rodríguez. El joven, origundo de la ciudad de Hernandarias, contó detalladamente su experiencia, una experiencia que le va a marcar. Y ahora va a... a ver, va a vivir con esto. Miren cómo quedó la pierna. Va a vivir con esto, ¿no? De recordar este momento complicado, más aún cuando ve, ve y ve y revé las imágenes del circuito cerrado. Afortunadamente, ahí cerca no se ve al menos a criaturas, que son las que generalmente terminan traumatizadas. Un trauma largo, que incluso después con un tratamiento se debe de acoger. Entonces, más allá de la peligrosidad y de la acción temeraria, hay que hablar, evidentemente, del hartazgo ciudadano que va generando reacciones. Vamos a escucharlo. Este apoyo fue lo que más bien le hizo correr al delincuente. Sí, sí, sí. Le hizo correr morir ahí la acción de este marginal, ¿verdad? No se le ve, porque usa casco. Sí, el físico, ¿verdad? Pero va a ser difícil tratar de obtener identificación. De todos modos, se trabaja ya en estas imágenes del circuito cerrado. Rubén Rodríguez, víctima de ocasión. Y a la mañana nosotros abrimos, ponerle que a las 7 y 50 por ahí. Abrimos, vino un cliente y yo le dije al cliente que pase en la canicería, me pilló a la hora. Y en ese interín llegó ya el otro muchacho con casco, ahí yo le hablé. Le dije que, ¿qué necesitaba ahora? Le saludé así y nunca me habló él. Nunca me dijo, este es un asalto, nada, solamente agarró su arma y me apuntó nomás. Y ahí yo reaccioné y le traté, le dije para tranquilizarle, le dije tranquilo, tranquilo, le dije llora. Y después ahí en un interín, en un descuido, yo le empujé, le empujé y vino por este. Y ahí ya no dudé más y me fui nomás ya encima de él. Para, para al menos no me lleven nada, ¿verdad? Te animaste a enfrentarles y que eso es lo que nosotros notamos que muchos no le enfrentan. Y vos no dudaste en defender de tu... Sí, y yo siempre digo que si me pasaba todo esto, yo no me iba a enfrentar, le iba a dar todo lo que tenía. Pero también el momento te cambia, el momento cuando te pasa eso, no sabes ni cómo reaccionar. Al echarle acá en este lugar donde estamos nosotros, después ya viene el cliente, viene tu otro compañero, relatando un poco como... Sí, y al echarle acá yo hablé, estaba hablando fuerte, así tranquilizándole para que mis compañeros del fondo escuchen, ¿verdad? Estaba un cliente ahí adentro y él vino, miró, pero también se asustó seguramente, ¿verdad? Y ahí lo que mi compañero escuchó y vino para defenderme. Y el delincuente nunca soltó su arma, solo su casco se salió y después salió corriendo en un descuido de nosotros otra vez. Finalmente no llevó nada. Gracias a Dios no llevó nada, no nos pasó nada grave tampoco. Y teniendo en cuenta la forma en que actuó esta persona, ¿crees que de repente era algún tipo de conocido, alguien que ya vino en este lugar? Y yo supongo que es una persona conocida, que conoce cómo es el movimiento acá y frecuéntalo. Y por eso actuó de esa forma. ¿Qué piden ahora? Y no sé quién los investigadores le reconozcan. Yo pasé algunos datos ya a ellos y ojalá se le agarre, sí, se le agarre. ¿Es la primera vez que son asaltados? La primera vez, la primera vez. ¿Mucha inseguridad también por acá? Por acá sí, mucha inseguridad, la verdad, sí. Bueno, ese es el testimonio y justamente lo que decía él, ¿verdad? De que siempre dije que le voy a entregar todo a los delincuentes, pero en el momento cambió mi reacción. Claro, uno nunca sabe. Sí. Es lo que él decía. Uno nunca sabe. Pero no es recomendable. No es recomendable enfrentarse porque te puede costar la vida, lo material se puede recuperar, pero la vida no. Entonces es muy importante meditar a la hora también de actuar de esta manera porque esto hoy podríamos haber hablado de otra manera. La víctima se expuso al accionar de este delincuente que afortunadamente no realizó disparos contra la humanidad. Bueno, 11 con 22 minutos, 26 grados la temperatura. Atención que vamos a develar el misterio, vamos a preguntar, pero a la pucha, el tatuaje que le salvó la vida. Sí, el tatuaje que le salvó la vida a una joven de 27 años. Le salvó la vida, pero igual ella sufrió un hecho de terror porque fue abusada sexualmente y víctima de robo a la vez. 27 años tiene. Este es el momento de la huida del autor solitario. Llegó en una moto. Ella vive en Mingaguazú, en un inquilinato. Tiene 27 años. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó este hombre, ingresó a la casa, forzó la puerta, desenfundó su arma y como que se percató de que la víctima estaba sola, no puso mucha resistencia del susto, prefirió revisarla. Le llamó la atención el detalle del tatuaje. ¿Quién era este hombre? Este hombre supuestamente era un sicario que iba con la intención de acabar con la vida de esta joven. Tenía esa orden, pero no encontró detalles, como por ejemplo el tatuaje. El tatuaje de la joven. No era la víctima. ¿Qué hizo entonces? Se equivocó de objetivo. ¿Qué hizo entonces? Empezó a revisarla, desnudarla. ¿No encontrábamos el tatuaje? Jamás encontró el tatuaje y podemos presumir de que se apiadó ella y dijo no, no voy a matarla. No es mi objetivo, pero tampoco voy a desaprovechar la oportunidad para abusar de ella. ¿Por qué la mente criminal actúa así? ¿Qué hizo este hombre? Si bien no acabó con su vida, terminó abusando sexualmente de esta mujer de 27 años, una trabajadora, que vive sola en un inquilinato de la ciudad de Mingahuasú. Ella no tenía el tan buscado tatuaje y es por eso que no perdió la vida, porque supuestamente el hombre iba con la intención de robar ni abusar, sino más bien acabar con la vida de esta joven. La ocasión hizo con que él terminara robando el celular, un poco de dinero y abusara sexualmente en ese momento porque se daba todo el escenario de esta mujer de 27 años. Es un hecho de terror, de película. El mirado del tatuaje. Sí. Sí, porque le salvó la vida, porque no tenía tatuaje. No tenía el tatuaje buscado. Bueno, manejamos todos los datos, identidad, lógicamente que no vamos a dar a conocer porque hay un hecho de abuso sexual de por medio, no vamos a mostrar muchas imágenes, ni mucho menos exponer a la víctima, pero fueron momentos de terror. Ella terminó contando todo a la policía. La fiscalía ya intervino en este caso. Lo único que hay como para tratar de identificar, pero es una imagen que no ofrece buena visibilidad. Es difícil de trabajar una motocicleta, un hombre huyendo, que es el autor de este atroz crimen. La mujer se salva la vida mediante el tatuaje que no tenía, pero termina siendo víctima de abuso sexual y robo de sus pertenencias. Realmente es increíble todo esto que sucedió en el interior de este inquilinato en la ciudad de Miñabazo. Me quedó sorprendido por la forma que se daba y por la forma también que se salvó esta joven. Hoy puede contar una historia. Totalmente pasó momentos de terror, pero va a luchar por llegar al responsable de este atroz hecho, lamentable por cierto, y de una otra forma también la vida que le va a tocar enfrentar a partir de ahora, ser víctima de abuso sexual. Que no es poca cosa. De igual manera, la decisión del delincuente es de no matarla. Por lo menos eso nos da un poquitito de tranquilidad. Pero todo lo que pasó esta mujer amerita una investigación y llegar al responsable de este horrible hecho. Pero totalmente. Miren cómo quedó. Aparte se rebuscó por toda la casa. La ocasión hizo con que terminara abusando sexualmente de la víctima. De la inseguridad tremenda. Ahora bien. Era realmente un sicario. Porque esto cuenta la propia víctima. Que en todo momento le decía, te salvás porque no tenés el dichoso tatuaje. Te salvás porque no tenés el dichoso tatuaje. Todo esto nosotros recabamos justamente de información confidencial que la víctima brindó a las autoridades. Brevemente habló el oficial de policía que recesionó esta denuncia y bueno, ya comunicaron de este grave hecho para que se pueda hurgar y conocer a profundidad. Si realmente fue así, es un hecho muy grave que amerita intervención. No porque sea Juana Pérez o Juana González hay que dejar pasar una situación tan grave como la que padeció esta mujer de 27 años. Escuchemos. El personal de patrulla fue alertado de un hecho de robo y abuso de sexualidad. Ahí se apresonó el personal de patrulla hasta el barrio San Antonio. 4.000 metros aproximadamente de la ruta, donde dialogaron con la víctima, quien se encontraba sola en la vivienda en el momento del hecho. ¿Qué dijo ella? Esta persona forzó la puerta, ingresó. ¿Cómo fue que ocurrió el hecho? Sí, según la misma estaba acostada y descansando, ¿verdad? En un momento escuchó ruido proveniente de hacia afuera de la casa. Ahí ya una persona del género masculino abrió la puerta con un arma blanca, cuchillo en mano, ya le prestó, obligándola a que permanezca acostada, ¿verdad? Ahí, según la misma, le maniató, poniéndole boca abajo, donde el hermano se oí y se produjo el hecho del abuso, ¿verdad? ¿Quién le dijo el autor en este caso a ella, según mencionó? Y en todo momento, ¿qué se quedó quieta? Y ahí, cuando ocurrió todo el hecho, se apoderó de su celular, cargador, un auricular y se dio a la jugada, según la misma, a bordo de una motocicleta, lo que ella escuchó. Referente a lo que mencionó la víctima de un tatuaje, ¿qué fue lo que escuchó que le dijo? Según la víctima, le dijo que estaba buscando tatuajes, que le mandaron para matarla, así dijo en su denuncia. Después, ¿ella retornó nuevamente a su lugar, desde donde ella vive también en Baquería? Sí, hacia acá, Aguazú, declaró todo ya en la fiscalía y estamos en la persecución, estamos en la investigación. Hay circuitos cerrados, pero no se observa el momento del hecho. Sí, efectivamente, ya queda el otro lado de la casa. ¿Por qué creen que podría tratarse de esa persona, el que va en las motos? Y estamos en eso, la fiscalía tiene ya los datos y estamos cotejando, ¿verdad? 75, 26 grados, se quedó el temperatura, el movimiento a esta hora sobre el puente internacional de la amistad. Escaso movimiento a esta hora, al menos por hoy, podemos decir que el tráfico está fluido. Sí, sí, hoy es miércoles, mi tarde de semana, esto va a ir cambiando, jueves, viernes, sábado, ni qué decir, el movimiento va a ser intenso. Desde mañana ya vamos a tener un poco más de movimiento y largas filas sobre el puente internacional de la amistad. Bueno, ayer se reunía un sector importante del comercio con el ministro y las principales cabezas de la Policía Nacional. El principal reclamo, lógicamente, es la inseguridad reinante en el circuito comercial, por un lado, y la tremenda corrupción policial. Bueno, son dos cuestiones bien definidas. Ahora bien, el día de hoy ya empezó un operativo. ¿Por qué la preocupación? Porque se acerca un evento muy grande, un evento que mueve masas, que mueve dinero, que mueve gente, y que evidentemente reditúa en beneficio de pequeños y grandes dentro del comercio. Entonces, ¿qué es lo que inició hoy la policía después de este fuerte reclamo en presencia del mismísimo ministro del Interior? Inició un operativo tendiente a brindar seguridad física en ese circuito comercial y evitar que sigan operando estos famosos pirañitas, que no son todos, pero unos pocos terminan dañando enormemente la imagen de Ciudad del Este y perjudicando a los buenos turistas compristas que siguen viniendo a Ciudad del Este. Los falsos guías turísticos, a esos nos referíamos al hablar de pirañitas. Justamente, y el director de policía acompañó este trabajo y hablaba justamente que es un operativo que va a continuar dentro del centro de Ciudad del Este para poder hacer frente también a esta situación porque hay varias víctimas, varios turistas ya fueron asaltados y engañados por estos delincuentes que fungen ser guías directamente para llevar a las víctimas hasta la boca del lobo. Vamos a escuchar parte de lo que él refería sobre este operativo. A partir de este momento estamos implementando un operativo de proximidad entre la policía y la comunidad y en otro sentido el de fortalecer la seguridad en el microcentro de Ciudad del Este porque es una de las zonas más sensibles y ayer nomás en la reunión que tuvimos en la gobernación con las fuerzas vivas recibimos algunas quejas de que no se le veía al policía en el microcentro de esta ciudad. Entonces, desde este momento, desde esta mañana, estamos llenando prácticamente las calles del microcentro de policía y es más, el personal tiene instrucciones de hacer una presencia activa, de saludarle a las personas que acuden hasta el policía. ¿Esto va a ser en forma permanente, comisario, o se hace ya con miras a esta feria tradicional de Black Friday que pidieron también los comerciantes? No, esto se va a hacer cada día y en esos días de fiesta del comercio vamos a reforzar al 100% y el personal va a tener que trabajar también al 100% en esos días. Bueno, pirañitas y supuestos o falsos comerciantes estafadores es la principal preocupación. ¿Cómo combatir eso? Sí, sinceramente ese problema estamos acarreando de hace un buen tiempo y es una lucha constante, ¿verdad? Les cuento que yo como director de policía tuvimos que tomar algunas determinaciones drásticas como cambiarle al jefe y al subjefe de la comisaría primera y muchos personales que de una u otra forma no estaban haciendo en forma su trabajo. Le cambiamos al jefe y al subjefe de la policía turística y otros policías que integraban ese cuadro. Ahora tenemos, en este momento tenemos nuevos líderes, la policía en el microcentro de Ciudad del Este. Estamos insistiendo, como les dije, es una lucha constante porque también la policía no está haciendo solo ese trabajo que tiene que estar, la policía tiene que estar acompañada del Ministerio Público, del denunciante, de los comerciantes inclusive, que en algunos casos son los mismos quienes están estafando a los turistas. Bueno, veremos qué resultado también conlleva este operativo porque sería importante sacar de circulación aquellas personas que fungen, ser guías para justamente asaltar a los pocos turistas que se atreven a cruzar la frontera. Mira, escuchábamos una parte tajante, cambiamos al jefe y al subjefe de una comisaría y también del departamento de la dirección turística de la Policía Nacional. Sí. Porque no hacían bien su trabajo. Era el término del director de la Policía. Bueno. Minuto de silencio. No, 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 es que es coincidente nomás con la reunión de ayer. Si bien, él dice, no, este operativo va a continuar todos los días. Vamos a hacerlo todos los días. No, no, no. Hoy desplegaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones, GEO, desplegaron a los LINCES y otras dependencias para abarcar todo el microcentro. No se olviden de este grave hecho, que no se aclaró aún, por cierto, del robo de cuatro millones de dólares. De cuatro millones de dólares. Celulares, por valor de cuatro millones en realidad. Hasta el momento de los autores... Que salieron como si nada de un edificio céntrico. De los autores nada se sabe. Se quedó ahí. Si bien se hizo operativos, dos personas detenidas, los supuestos brazos logísticos y los autores... Si teníamos datos, nombres, ¿dónde están? ¿Por qué te llamas a silencio? No, pero pregunto, ¿dónde están? En realidad, ¿dónde están? ¿Cómo avanzan las investigaciones con relación a ese millonario robo en el corazón del centro comercial más importante del país, que es Ciudad del Este? No podemos quedarnos callados y mirando, y que los delincuentes se sigan paseando, asaltando, perjudicando y dejando tremendos daños a las personas que van trabajando e invirtiendo aquí en el país. Hay que garantizar y seguir hablando de inseguridad todos los días. Bueno, 11 con 42 minutos, 26 grados la temperatura actualmente. Cambiamos de tema, tercer día de manifestaciones frente a las oficinas administrativas de Itipú, en el kilómetro 3 y medio. Bueno, en esta oportunidad, en la dirección central de la Itipú y Nacional... Ah, hoy fueron, hoy migraron. Sí, hoy sí, ya hicieron frente a la Itipú y Nacional. A la barrera. A la barrera, conocida barrera, por cierto. Es allí donde ellos también dejaron nuevamente su... ¿Cuándo fue que estuvieron frente a la oficina administrativa del kilómetro 3 y medio? Ayer. El segundo día. En el segundo día, el tercer día. Esto ya corresponde al tercer día, hoy. Sí, ellos... Hicieron una sentata. Manejaban las informaciones de que parte del directorio, altos mandos de Itipú y Nacional, hoy se iban a reunir de manera presencial. Por ello se hizo esa manifestación en el lugar, pero según lo que ellos recibieron como datos, que la reunión se hizo de manera virtual. Mirá un poco ahí a este chico, con sus dos hijos en brazos. Y vamos a escuchar, él dejaba su testimonio. Nos decía de que él desea poder dar un buen pasar a sus hijos y familiares, y que ahora se le está anegando la oportunidad, y necesita una explicación por parte de las autoridades. Específicamente, hoy se dirigieron al presidente de la República para que sean escuchados en sus reclamos, y vamos a compartir parte de la nota de las personas que estuvieron desde tempranas horas en el lugar. Es una pena ver todo este movimiento, y tan siquiera que le llamen los representantes de los jóvenes, de los postulantes, que hablen y que revisen caso por caso, que vean documento por documento. Eso es lo que están exigiendo estos jóvenes, y los padres los estamos acompañando, y vamos a acompañarlos hasta el último momento como familia. Todos los que estamos acá ingresamos por méritos propios. Todos los que estamos acá queremos una revisión caso por caso de esta situación. Así como todos mis compañeros, yo también dejé casi todo allá en Asunción para moverme acá. Dejé todo lo que tenía, dejé un trabajo bastante estable también. Y algo que quiero recalcar un poquitito es una mentira que está instalando el director de la ITPUB Nacional, Gusto Zacarías, que está diciendo que la Facultad de Ingeniería eligió a cinco docentes para estar acá. Eso es mentira. Yo también soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, y todos los docentes que estamos acá somos de categoría especial. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que somos parte del plantel permanente de los docentes. Nosotros somos categoría especial, auxiliares de cátedra, docentes técnicos, laboratoristas. Es decir que nosotros, una vez que termina un semestre o termina un año, nuestro vínculo con la señora termina también. Y nosotros cada semestre o cada año tenemos que volver a concursar por esos puestos. Y eso es mentira. ¿Cómo acaso un docente de labor más bajo va a tener tanto poder como para amañar un concurso? Eso es mentira, señor Gusto Zacarías. Estoy en una situación miserable. Como podrán ver, tengo dos hijos chicos. El mayor tiene trastorno de espectro bautista, tiene TEA. Están enfermitos y era nuestra esperanza el poder estar acá. Hay lugares donde le pueden tratar. Tenemos la esperanza de poder hacer eso y salir adelante. Poder salir de ese caso, ayudar a mis hijos, a los dos, a mi señora. Poder estar bien, tener una vida digna. Y a los dos meses nos arrebataron toda esa esperanza, ese sueño. Es muy fuerte este último testimonio, ¿verdad? Sí, justamente lo que me decías con sus dos hijos. Y uno de ellos padece de TEA, el trastorno del espectro bautista. El padre tenía la esperanza de poder acceder a mejores condiciones y mejores tratamientos para su hijo a través de la Binacional. Hoy en día se quedaron sin nada, sin ninguna explicación. Y hasta el momento, ven ustedes cómo están. En la calle, pidiendo una respuesta a las autoridades. Mientras tanto, siguen contratando... Sí, con padres, con madres, sin proceso selectivo. Pero acá, para los jóvenes que se prepararon de verdad todo el peso de la ley. No porque el reglamento nos dice esto y aquello, pero al compadre no le dice ese reglamento. 11.47, pausa, venimos de cerca. 11 de la mañana, 51 minutos, 26 grados la temperatura actualmente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás mirando lo más en el centro de Ciudad de México? No, el movimiento es normal, tranquilo. A ver, en los miércoles generalmente se presenta así el panorama. Es así. Y entre la pausa recibimos varios mensajes de gente que están opinando por la situación de estos jóvenes y que quede pensando en todo lo que nos decían también los familiares y algunos conocidos de estos muchachos que están allí en la barrera de la binacional. Hay mucha indignación en el país. Bueno. 11.52 minutos, vamos a cambiar de tema. Investigan un grave caso de abuso sexual en niños. Cinco años. Cinco años. Cada vez estamos peor en ese sentido, lastimosamente. Hay mucha gente enferma que comete atrocidades. Y lo más grave de todo es que generalmente es el entorno. Es más cercano a la familia. El familiar es un entorno así muy cercano, de amistad. El amigo de papá, el amigo de mamá. Que es justamente el caso en particular. Vamos a escuchar los detalles de esta investigación. Un niño del Alto Paraná, cinco años. Se investiga el hecho. A ver. Sí, en este caso ya es una persona detenida porque ella obra sobre él una orden del Ministerio Público para su privación de libertad. El día sábado ocurrió este hecho, supuestamente ocurrió en el kilómetro 11, en una cancha de piquibole, en donde el padre del niño de cinco años y el ahora detenido, estaban jugando juntos piquibole. Y luego de terminado el juego, ellos prepararon un niño a cangú y como se dice, verá que iban a preparar. Ya que el supuesto autor, ayer fue su cumpleaños, iban a compartir en el mismo lugar también. Tal y así de que le faltó el alambre, entonces se ofreció el padre del niño a ir a buscar. El alambre se fue y mientras ese se quedó el niño a cargo de este presunto responsable, a quien le dejó también, verá, su celular al niño para que se pueda distraer mientras se iba a ir a traer. El alambre a su regreso ya no le encuentra a su hijo y se preocupa. Entonces luego de unos minutos, diez minutos más o menos después, viene llegando el supuesto autor con el niño, a quien le reclama el por qué le llevó, verá, dónde le llevó. Entonces le dijo de que se fueron a buscar condimentos. Ya el día domingo, ayer eran horas de la mañana, el niño se levantó muy triste, no tenía ganas de nada. De acuerdo a la denuncia que hicieron en la fiscalía, y entonces la madre le pregunta, le pregunta de qué es lo que le ocurrió. Entonces le dice, el señor culano de tal, le introdujo un palo en mi bolita. Ahorita le dice, entonces lo revisaron inmediatamente, encontraron que había desorganizaciones, inmediatamente lo llevaron hasta el Ministerio Público, donde ayer a las 15, 16 horas aproximadamente se hizo la denuncia. Y ya ahora la tardecita, anoche, se pusieron en contacto conmigo la gente de la fiscalía para poder cobrinar este procedimiento. Me pasaron la hora de detención. Y esta mañana a cinco y media, seis de la mañana, nosotros en un vehículo particular, que es de mi propiedad, nos fuimos ya a montar un servicio de vigilancia, prácticamente alrededor de su lugar de trabajo, lo que sabíamos perfectamente, de acuerdo a la información del padre. Y fue llegando a las siete y media aproximadamente, y en ese instante procedimos a su detención en la vía pública, y ya lo trasladamos aquí. Ahora estamos preparando el informe para el Ministerio Público, seguramente va a ser convocado en el curso de la mañana, para que pueda prestar declaraciones indagatorias. Tan ansiado triunfo, así es que mucho tienen que debatir los compañeros de deportes, en una entrega que seguramente va a ser especial, van a ir analizando jugador por jugador, rendimiento por rendimiento, hay tres lesionados. A ver, ayer yo decía, cuando hacíamos el pase, y creo que muchos, todos terminaron dando la razón, ¿verdad? Hoy por fin va a jugar Alejandro el Diferente, Romero el Diferente, y fue durante pasajes del partido el jugador diferente. Va a jugar el tractor, decíamos, ¿verdad? Vareiro, pelea todas. Y finalmente, el veto que, bueno, le deseamos mucha fuerza, independientemente de esto que es fútbol, ¿verdad? Y el folclore muchas veces uno tiene que terminar, no aceptando, sino conviviendo con el folclore del fútbol. Decíamos ayer, Beto, la mentira, espinola, que terminó lesionado lastimosamente, y creo que no va a jugar por mucho tiempo. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, aún para nosotros. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo estás, Joel? ¿Por qué así con Beto? Más allá de la lesión. Qué fuerte, Luis. ¿Por qué la mentira, amigo? No juega bien. No, no, no. ¿Eh? ¿En serio? Ayer no jugó, ayer fue un mal, ayer fue, de los 11 fue el más flojo, coincido. Pero venía también de una lesión, llegó con los otros. No, puntuación 4 tuvo ayer el beto de espinola. Sí, sí, no fue lo mejor, pero no sé si la mentira, creo que es uno de los pocos laterales. Sí, cambiando de Beto, al otro sector, al otro sector, qué grata revelación para la selección, Mati Espinoza. Bien, bien. Yo creo que a veces no le quitan más la titularidad, ¿verdad? Buen jugador, es más, yo me animo a decir que ayer no jugó a su total capacidad, yo creo que Espinoza puede todavía más, pero obviamente son sus primeros partidos, se va a ir acomodando, depende, el lateral pues depende mucho también de lo que el equipo pueda generar, sostener y darle el espacio. Pero sí, ha jugado un buen partido, ha hecho la asistencia, como es distinto cuando hay dos en punta también, porque el primer centro que va al área con dos en punta termina en gol, llevando la marca Ábalos, dejando pasar. Tony Zanabria, a quien Esteche lo tiene en su mesita de luz desde hoy, hace el gol en la primera que toca. Bueno, en fin, mucho de qué charlar, ganamos, no coincido con esos que dicen que ganamos raspando, no marcamos, nos cuesta una enormidad, pero fuimos muy superiores a Bolivia. Sí, así mismo, y yo nomás quería decirte al final, mucha gente está pensando, no, lo da al derete, pero la defensa de ayer, hay que ser bien sinceros con este tema, Bolivia no es parámetro para una... ¿Quién es el referente área de Bolivia? Menos, mal. Marcelo Modeno, Martín. No, no, olvidemos que esta Bolivia nos empató, en realidad le empatamos nosotros dos a dos a esta Bolivia hace unos años atrás, o sea, menos mal nos dimos cuenta que Bolivia no es parámetro para jugar contra Paraguay, porque la verdad es que si miramos la tabla de las últimas clasificaciones, estábamos igual o peor que Bolivia, así que ahora nos despegamos un poquitito y esa es una buena señal. Abrazo Joel, abrazo Luis, arrancamos de esta manera un fuerte saludo y el respeto de siempre a todo el este de nuestro territorio, y nosotros, para todo el país, arrancamos una nueva jornada, después de haber ganado, sí pidan tres deseos, después de haber ganado en clasificatorias rumbo a un nuevo mundial. Arrancamos platea. Fungicidas, los campeones que cuidan el esplendor de tu soja, presentó C9N País.